Preguntas y apuntes muy puntuales. Esta es una pregunta que no sé si van a poder contestar ahora. ¿Por qué comienza la carta hablando de servicios de información y no de servicios de inteligencia? Varias veces nombran los primeros párrafos por conceptos de servicios de información. Creo que no es lo mismo, creo que tienen impactos diferentes en la carta. Y es una pregunta, más que nada, a ver si eso es así. Tengo marcadas cosas. En la página... Esto es una cosa menor, pero... En la página 4, cuando habla del médico, que lo encuentra, nombran médico de Sudmédica. Y me pregunto si hace falta nombrar si un médico, por decir, el médico de la prepara, no se alcanza. Hay otra expresión en la página 6, que la volví a ver ahora cuando habíamos estado conversando antes, cuando la leíamos, que habla del retoso de la yegua. Es una expresión dura para nosotros, pero que si es indispensable ponerla, debería estar entre comillas. Porque estamos repitiendo la expresión de la oposición, de la oposición mediática, y no podemos hacer la propia. Si la ponemos, tenemos que ponerla entre comillas. Y la otra cuestión es que al final me resulta... Las últimas frases me resultan demasiado enigmáticas. Me parecería que hace falta un cierre un poquito más rotundo. Es una sensación de que me parece que falta un cierre un poquito más fuerte. Por el resto, comparto absolutamente la carta. Gracias. Gracias.